El presidente Juan Manuel Santos lanzó la cuarta convocatoria de Serpilo Paga, con lo que se completa la meta de 40.000 beneficiarios de este programa. En esta ocasión se hicieron cambios para nivelar el porcentaje de estudiantes entre las instituciones de educación superior públicas y privadas. Este año la convocatoria busca incentivar con medio salario mínimo adicional para sostenimiento y que mínimo el 30% de los jóvenes adjudicados ingresen a universidades públicas. La ministra Janet Gija estuvo en Río Negro, poniendo la primera piedra en el Colegio Técnico Industrial Santiago de Arma, donde se construirán 41 aulas para beneficiar a 1.120 estudiantes. Este es uno de los 55 proyectos de infraestructura que se desarrollan en Antioquia, en los que se invierten cerca de 320.000 millones de pesos. Después de una jornada de diálogo con organizaciones indígenas en Caldón o Cauca, la ministra de Educación y los representantes de esas comunidades firmaron un acta de acuerdo para seguir mejorando la educación de los niños y jóvenes indígenas del país. Actualmente más de 400.000 estudiantes indígenas reciben clases en las instituciones del Sistema Educativo Oficial en Colombia.